Yo lo vi venir hace dos amas. Una pregunta. Le digo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que lo que hizo este vato estuvo bien o estuvo mal? Y directo dijo, mal. El vato la cagó. La casa de los famosos cuatro Lupillo Rivera le dice a todos los participantes que de cierta manera puede hacer las paces con Rome, pero ya se terminó la habitación. Y todos le dan la razón. Comentan que Rome fue un chapulín. Y que eso es imperdonable. Tanto las mujeres como los hombres tienen ese código. Pero el único que no se da cuenta es Rome. Por ese motivo, ahora Rome tiene miedo de ser eliminado. Y Lupillo Rivera les menciona a todos que pueden hacer lo que quieran con él. Por otro lado, de cierta manera podríamos decir que hablaron de los celos que en ocasiones Ariadna hacía hacia sus compañeros, como por ejemplo, a Clovis cuando platicaba con Cristina o con Aleska. No obstante, tanto Rome como Ariadna se crecieron mucho y prácticamente hacían su voluntad. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Esta plática poco a poco fue tomando más calor y por ese motivo Lupillo habló específicamente del caso de Rome en donde un personaje como Paulo con el cual también peleó primeramente Lupillo, también estuvo de acuerdo que Rome se equivocó primeramente porque no habló con la verdad y según la manera porque de cierta forma se portó como un chapulín. Ya que obviamente entre hombres hay códigos y si tú ves que tu amigo está interesado en una mujer y la está pretendiendo, tú no vas y le regalas rosas o le haces cenas. Por este motivo Lupillo se dio cuenta que a pesar de que tenía problemas con Paulo Paulo es más derecho en ese tipo de cosas y obviamente tiene sentido común a lo que rápidamente Patricia comentó que aunque ella sea mujer y supuestamente esto sea un código de hombres la realidad es que para ella también es algo imperdonable que si un chico la está pretendiendo llegue una amiga y supuestamente se le quiera meter hasta los ojos a ese personaje. Por esa cuestión nadie le está dando la razón a Rome. Y ahora Lupillo comenta que lo más probable es que Rome tenga miedo de salir nominado porque posiblemente salga eliminado o al menos ese es el temor de Rome. Pero también recordaron que Ariadna es una mujer que en ocasiones no permitía que Clovis, la Divasa o Rome platicaran en otra habitación que no fuera la tierra. A lo que rápidamente Lupillo dejó en claro que en esa ocasión realmente este personaje Ariadna tenía celos pero no de mujer sino más que nada para no darle foco a nadie. En pocas palabras, para que el equipo tierra fuera quien se quedara con toda la atención por ese motivo se molestaba que otros elementos le dieran foco a participantes que no fueran de la agrupación de la tierra. Pero Lupillo comentó que de cierta manera esto le molestaba no solamente a él sino también a Clovis porque no les permitían ser ellos mismos. Y en la mañana comentó directamente este personaje Lupillo con Geraldine que lo que pasó es que Ariadna y también a Rome se le subió y de cierta manera quisieron mover al grupo tierra a su antojo y desafortunadamente se le salió de las manos. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.